¡Cumple tu palabra, fiscal! Exigen alianamiento a domicilios de Ricky Ricón. Familiares de Lisbeth Daniela Torres Recuay realizan un plantón frente al Ministerio Público, en exigencia que se pide el allanamiento y levantamiento del secreto de comunicaciones de Ricardo Chávez Torres. ¡Fiscal! ¡Alana! ¡Cumple tu palabra! Portando pancartas y entre reclamos ante la Fiscalía, exigieron avanzar las investigaciones, debido a que ya pasaron 19 días de la muerte de la joven enfermera Lisbeth Daniela Torres Recuay, quien fue la tercera víctima de feminicidio, siendo encontrada, apuñalada en el cuarto de su expareja y sospechoso de este crimen. ¡Eso es una parada! ¡Cumple tu palabra! Además, mostraron su indignación ante la Fiscalía Lisbeth Arana, quien lleva el caso. Debido a la demora de las investigaciones ante esta situación, los familiares señalaron que si continúa esta demora, ellos tomarían la justicia por su cuenta. Ya salga, que hay el allanamiento de casa. Hasta ahora ya son más de 19 días y no sale el allanamiento de casa. ¿Por qué? ¿Por qué no sale? ¡Eso es lo que pedimos! ¡Precio a su cabeza! Ya deberían haber allanamiento de las casas. ¡Cerraje de puertas! ¡Eso es lo que pedimos! ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que sucede? ¡No quiero pensar mal que hay algo que ahí esté metiendo dinero! ¡Pero eso es lo que queremos! ¡Ya hay mucho tiempo que hemos esperado! De igual forma detallaron que existe la posibilidad de que los familiares de Ricardo Chávez estén ayudando al sospechoso a ocultarse y a su fuga.